Ellos a mí me tienen envidia, reposado de odio porque donde quiera el tipo brilla. Pues esos palomos a mí me tienen envidia, y cuando están sofocados le freno en la máquina con la manilla. Ellos a mí me tienen envidia, reposado de odio porque donde quiera el tipo brilla. Que heavy me siento, me dejé de la loca, voy a gozar mi vida hasta que llegue la otra. Que heavy me siento, me dejé de la loca, voy a gozar mi vida hasta que llegue la otra. Yo la quería pila, 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 pero me harté, ya no quiero estar con ella, corta de paloma. Yo la quería pila, 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 pero me harté, ya no quiero estar con ella, porque le divándola, me siento. Sigue la propuesta de humor de esta fiesta, y en este momento recibimos a León de Osoria y Ñeñeco. ¡Ey, ey! ¡Pa, pa, epa! ¡Ayúdenme ahí ahora! ¡Pa, pa, pa, pa! Funciona aquí arriba lo mío, y yo, eh, la vaina. ¡Ey! ¡Dejenme como un ratito ahora, ayúdenme! ¡Aquí, ru, pa! Sí, porque esto no es como los shows de noche, esto es un ratito que me di en, pa' brillar. ¿Qué es lo que? ¿Cómo estábamos bien? ¡Ey! ¿Qué, cómo estábamos bien? ¡Sí! ¡Oye, están comiendo, eh! Miren, para darle inmediatamente paso a lo que ustedes quieren ver, quiero decirles que lo que yo hago, eh, lo han visto quizás solamente en televisión, pero hoy vamos a hacer una cosita un ching diferente, y es que vamos a hacerle... No, no, no puedo sacar la máscara aquí porque se asustan. Voy a necesitar, esto va a sonar feo, pero necesito un hombre, necesito un hombre. Necesito un hombre, un hombre, dije. Necesito un hombre grande. Rápido, ven, esto es picado. Señor, un aplauso, que vino solito, nadie le dijo que viniera, pero vino solo. ¿Todo en su nombre? La potencia. La potencia va a ser mi muñeco, los muñecos que yo uso para que hablen yo, él va a ser mi muñeco, pero lo que yo uso para que hablen yo, le meto la mano por atrás y muevo la mano. Ahora, a ti, espérate. A los muñecos, ponte de este lado, lo que yo voy a hacer para que tú muevas la boca, yo te voy a agarrar a ti por aquí atrás. Por la espalda alta. Y tú, ¿estás asustado? Nunca te naceo. Cuando yo te toco la espalda, abre la boca así. Ahí, bien, exactamente. Bien que esté bien, sonate. Cuando te toco la espalda una vez, abre la boca una vez. Te toco dos veces, la abre dos veces y asustivamente. Por ejemplo, te toco una vez. Sin decir, una vez. No, no hable. Dos veces. Tres veces. Sin hablar, papi. Entonces, de nuevo. Sin hablar, papi. Sin hablar. Sí. Con lo que acabamos de ensayar, de ahora en adelante, todo lo que escuchan sale de mi voz. Por favor, no practiquen esto en casa, que es peligroso, ¿ok? Para mi bolsillo. Vamos, inmediatamente te pregunto, ¿cómo tú te sientes? Bien. ¿Cómo que te sientes? Bien. ¿Te sientes bien? Ajá. ¿Te sientes contento? Sí. Chévere. ¿Qué sí? ¿Sabes cómo está chévere? ¡Claro! ¿Tú estás contento? ¡Claro que sí, carajo! Te estoy diciendo que estoy contento. Ok. ¿Y a quién le pasa chévere? Todo el tiempo. 24-7. ¡Ya! Ok. La potencia, ¿verdad? ¡Claro! Ok. Potencia. ¿Te sientes cómodo cuando yo te esté tocando la espalda? ¡No! ¿No te gusta que te toque la espalda? ¡No! ¿Y qué hago entonces? ¡Súganme! ¡Ay, coño! Pero que te sube aquí arriba. ¡No, no! ¡Abajo, abajo! Vamos a hacerlo diferente. Mira, yo voy a utilizar mejor este artefacto que tengo por acá. Que este con este va a ser mucho más fácil para mí. Hacer que tú muevas tu boca. Esto se llama la ventrilo máscara. Esto lo inventaron en Filipinas. Para que yo se lo ponga a la gente que tenga la cabeza chiquita. Vamos a ver si en este cabe. Esto es un palo. Esto es un éxito. Pero aquí la potencia se pone en su máscara. Esto es un éxito. Inmediatamente le pregunto. Ahora sí. ¿Te sientes tú mejor ahora? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Un éxito! ¡He entendido! ¡Coño! ¿Y qué hiciste? ¡Y esta gallina! ¡No me hagas eso! ¿No te gusta? Está bien ya. Ahora es que yo estoy bueno. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Vine a cantar. ¿A cantar? Ajá. ¿Qué tú vas a cantar? Una canción sexy. ¿Sexy? Sí. ¿Tú eres sexy? Yo estoy bueno. Ok. ¿Qué tú vas a cantar? Chequea. Vamos a ver cómo es. ¿Cómo es? Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy chulo. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Ahí estoy yo la gotencia. Esta gallina que es una. Bomba. Para bailar esto es una. Bomba. Vamos todo el mundo con la palma ahí. Pa, pa. Para que lo disfruten. Bomba. Y era como lo baila. Así. 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 Dale tú con una mano en la cabeza. Ahí. Una mano en la cabeza. Coge ahí. Un movimiento sexy. Yeah, yeah. Un movimiento sexy. Coge ahí, carajo. Una mano en la cintura. Ahí. Y una mano en la cintura. Coge ahí. Un movimiento sexy. Oh, yeah. Un movimiento sexy. Coge ahí. Haga todo el mundo con la palma porque el potencia va para abajo. Suavecito para abajo. Para abajo. Coge ahí, aperoso. Oh. Suavecito para arriba. Ahí. Para arriba. Ahí. Para arriba. De nuevo, suavecito para abajo. Coge ahí. 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 Cuando yo soy lo que hice. Él. 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 Un aplauso a la potencia. Gracias, mi hermano. Digo, lo hizo bien, sí o no? Poderles aplausos que él se lo merece. De inmediato, a ver, favor, tírame la adera, amiga. Inmediatamente quiero presentarles a este personaje, que el que ustedes conocen es un mono un mono muy fresco exacto, mira cualquiera un chile gracias gracias tengo un asistente heavy estoy pegado y Delfonso me trajo agua cojan ahí damas y caballeros en este momento quiero presentarles a un personaje muy espectacular que ustedes conocen desde hace mucho tiempo ya y quiero que me den ¡Ey! 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 ¡Ese no es el hoyo! ten cuidado que esto lo estamos televisando ¿a quién te anda traen? damas y caballeros quiero que me den en este momento así no me crecen que crecen que bien se llenó la vaina esta es la fiesta de Telemicro ¡Ah! ¡Esto era hoy! si esto es ahora, yo no ensayé nada, entra, ok, te presento, damas y caballeros, quiero presentarles en este momento a un mono espectacular, el único, el único, el fuerte, el fuerte, el que goce, el que goce, el ratatá, el ratatá, el que anda con el negro geo, dale, negro geo, tú acabas de decirme frente a este público, negro, feo, y que tú eres, color fusia, usted es negro y feo, este adquiroso, hey, me dice así de nuevo, te meto en la caja y nos vamos de aquí, y no te dan tu cualto, ñeñeco, ¿qué? Esto es gratis. Es gratis. Esto es gratis. Pero ¿por qué tú haces la gallina gratis? Sí, porque esta es la fiesta del canal en el que tú y yo trabajamos, y para la gente así, nosotros tenemos que ser desprendidos. Oye, cuando entré en este de mí, ven tú solo. ¡Gardito, cojo! Entra, entro, y te presento, damas y caballeros, un aplauso para mi amigo, ñeñeco. ¡Gardito, cojo! Se siente bien, contigo, ven tú, yo me siento bien, y él, si tú te sientes bien, olvídate del mundo, tú estás bien, y él, no te vayas en sentimiento, no, que a mediante no estamos en eso, mi corazón no quiere sufrir nada, que solo ando buscando, chucucha, 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 no te vayas en sentimiento. Ah, aló, ey, bien, lo de, ¿sabes lo que tú no haces asqueroso, eh, 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 eso lo hago yo, para la música? Ah, en qué de tú seguir con eso, déjame yo, inmediatamente, sí, darle saludos a la gente, te di un caquelito ahorita, ah, sí, y ñeñeco me dio un papelito ahorita, ya yo vi que veo en peligro aquí. ¡Gelis Hungría! Ahí sí hay, no lo dejen entrar, que bebe mucho. Ese guía, ñeñeco, yo, ca bebe, mira ahí, Carlito, ñeñeco, ñeñeco, aquí está tu hoja, quédate, saludando a la gente, lo rango, ñeñeco, ñeñeco, estoy saludando a la gente, déjame, agláguen, y gente del estreno, estreno. Los quiero a todos, es que sea gente a Jenny Blanco, no, ah, ¿por qué tú quieres tanto a Jenny Blanco? Oh, no, ay, diga que tú no sabes. ¡Hazte la loca! ¿A qué digo tú? No, 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 no diga las cosas íntimas de ustedes aquí, tú y yo hablan ahorita con el WhatsApp. Atiende aquí, un saludo al Coronel Tello de Jesús, ah, también, ¿dónde está el Coronel? Coronel, un saludo por allá, a Geraldino, saludo, el viejo Gerald, el viejo Gerald, no, Geraldino. Y también, antes de tú continuar, quiero pedirte que, por favor, que, como está mencionando nombre, que, no vayas a relajar con por nada del mundo con un nombre que te voy a mencionar, con cual, no vayas a relajar por nada con el señor Juan Ramón Gómez Díaz. Vamos a continuar con el show, bueno, señores, lamentablemente, no, eh, eh, érate, érate, érate. ¿Qué pasó? ¿Quién es el juez que tú dijiste? Juan Ramón Gómez Díaz. ¡Está aceptado! Lo que pasa es, ¡qué hay, no, eh! Mira, el señor Juan Ramón, ¡qué hay, no, eh! Juan Ramón Gómez Díaz, Juan Ramón Gómez Díaz. Ñeñeco, ¡cállese la boca! ¿Quién es el que tú le estás diciendo que tiene un niño que... ¿Quién es ese? Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Qué? Ya yo vengo, vamos a tener problemas. Si caemos presos, presos tuyos, en esa caja tengo. Juan Ramón Gómez Díaz. ¡No, gané! ¿Quién es ese? Juan Ramón Gómez Díaz es el que nos va a pagar. Ajá. Sí. ¿Y dónde está ese señor? Míralo allá, el del saco, el del saco con camisa azul. ¡Juan Ramón y el gano! ¡Que no te estoy conociendo! ¡Coño, tú estás igualito! Juan Ramón Gómez Díaz, que tú estás hablando mal enredado. Juan Ramón y el gano, que chiquito lo conozco. ¡Ay, que el amor, que el amorazo, el amorcito, el amor azazazo, el amor, el amor! ¡Pero estoy pegado! Ya, para terminar, terminarnos, para terminar yo quiero que le diga, esperate, que quieren darte un anuncio. ¿Quién? Me dijeron que la licenciada quiere decir algo con relación a ti. ¿Qué? ¡Ah, la licenciada, sí! ¡Ah, la licenciada! ¡Díganme, licenciada! ¿Qué sucede? Díganme. ¡No, mi amor! ¡Para ti, te vamos!